¡Hola a todos! Bienvenidos a AndroLife y bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo. ¿Quieres aprender a crear tus propios stickers? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear nuestros propios stickers. Y no sólo stickers con imágenes, sino stickers animados. Vamos a ver cómo de una manera muy sencilla podéis crear vuestros propios stickers a partir de un vídeo o una imagen animada tipo GIF. Así podréis crear vuestro propio paquete personalizado de stickers para usarlo en WhatsApp. Así que si quieres ver la forma más sencilla de crear tus propios stickers, quédate en el vídeo porque vamos a verlo dentro intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en AndroLife. Como os decía, vamos a ver cómo crear nuestros propios stickers animados. Para ello vamos a usar la aplicación de la Play Store, Sticker Maker, que la podéis descargar, es totalmente gratuita. Abajo en la descripción del vídeo vais a tener el link de descarga para que, bueno, sea más fácil y no tengáis que andar buscándola. Así que nada, la vamos a descargar e instalarla. Una vez descargada la aplicación, la vamos a abrir y esta es la pantalla principal que nos vamos a encontrar. Veis que es una interfaz muy sencilla. Aquí os van a aparecer vuestros paquetes de stickers que vayáis creando. En vuestro caso seguramente lo tengáis vacío, yo ya tengo mi propio paquete. Pero bueno, vamos a crear un paquete de cero. Simplemente dando a crear nuevo paquete de stickers nos va a pedir que le pongamos un nombre. Y además tenemos que poner un autor para que se sepa quién ha creado estos stickers. Una vez puestos estos dos campos, creamos nuestro nuevo paquete. Como veis, ya se nos ha creado nuestro nuevo paquete de stickers. Y en cada paquete podemos crear hasta 30 stickers. Combinando stickers fijos de imágenes con stickers animados. Esta primera imagen, que no cuenta como sticker, es simplemente para añadir un icono a nuestro paquete de stickers. Muy bien, vamos con la primera forma de crear nuestro sticker. En este caso, un sticker normal. Es decir, desde una imagen fija. Vamos a darle aquí y nos dice desde dónde queremos abrir la imagen. Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar una imagen para transformarla en stickers. Así que nos vamos a la galería. Y una vez abierta la galería, yo ya tengo aquí preparada una imagen para convertirla en sticker. Le damos y nos pide que seleccionemos el área que queremos tener en nuestro sticker. Tenemos varias opciones, desde un recorte libre hasta seleccionar toda la imagen. O bueno, como os digo, recorte libre para seleccionar lo que queramos. En mi caso voy a darle a seleccionar todo. Y una vez aquí podemos añadirle un contorno del color que queramos. Como veis, se le puede poner un contorno al sticker. Incluso añadirle un texto, ¿vale? Una vez que ya hayamos configurado nuestro sticker y lo hayamos personalizado como queramos, simplemente tenemos que darle a guardar. Y ya se nos habrá añadido a nuestro nuevo paquete de stickers. Muy bien, para ahora poder verlo en nuestro WhatsApp y utilizarlo, simplemente vamos a este botón que pone agregar a WhatsApp. Es posible que nos salga publicidad, pero simplemente esperamos y después la saltamos. Y nos preguntará si queremos añadir nuestro paquete a WhatsApp. Le damos a añadir. Y listo, ya tenemos nuestro sticker listo para usar en WhatsApp. Así que vámonos a WhatsApp para comprobar que todo se ha guardado correctamente. Venimos aquí, stickers. Y ya tenemos nuestro nuevo paquete de stickers aquí para poder usarlo. Bueno, ahora se va a quedar mi colega Diego con cara de loco diciendo ¿Qué cojones me manda este aquí? Era un sticker. Oye, chaval, no te preocupes. Con alguien tendré que probar mis stickers, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo crear stickers animados. Podemos crear stickers animados a partir de un vídeo o de una imagen tipo GIF. El método es el mismo, simplemente vamos a ir a seleccionar nuestro archivo, en este caso el vídeo que queremos crear de sticker. Así que vamos a la galería y seleccionamos nuestro vídeo. Una vez seleccionado nuestro vídeo, dirá creando sticker a partir de GIF, aunque es a partir de un vídeo. Y como veis ya se nos ha importado el vídeo y tenemos nuestro sticker animado. Es decir que el máximo de tiempo para un sticker animado de a partir de un vídeo es de 10 segundos. O sea que si el vídeo durase 30 segundos, solo se pondrían los 10 primeros segundos. Y para crear un sticker a partir de un GIF es la misma dinámica. Simplemente vamos a buscar un GIF que nos guste en internet. Lo descargamos. Volvemos a la aplicación y seleccionamos nuestro GIF que acabamos de descargar. Esperamos que lo cree y ya tenemos nuestro sticker. Agregamos cambios a WhatsApp. Ahora ya podemos volver a WhatsApp y tenemos nuestros nuevos stickers añadidos. ¿Veis? En este caso stickers animados a partir de GIF y a partir de un vídeo. Si no nos aparecieran los stickers tendríamos que cerrar WhatsApp y volverlo a abrir. Como veis una manera súper sencilla de crear nuestros propios stickers animados. Y por último ya sabéis que aquí podéis seleccionar una imagen para ponerla de icono de paquete. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado súper útil y que os haya gustado el vídeo. Si es así podéis darle un buen me gusta al vídeo y suscribiros al canal. No os olvidéis de activar la campanita para que así YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. También podéis compartir el vídeo con vuestros amigos, en grupos de WhatsApp o incluso en redes sociales. Eso me ayudará a seguir subiendo vídeos y a seguir creciendo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Se ha quedado flipado con los stickers que le he mandado.